El tiempo de las fiestas patronales son tiempos especiales de bendiciones de Dios a una comunidad cristiana que está puesta bajo la protección de un santo patrono, en este caso la Virgen María, bajo la advocación del Carmen y tiene como a su cuidado la intercesión y la protección de la comunidad. ¿Cuántas gracias recibimos a través de María de parte de Dios? Que no las sabemos, muchas no las conocemos, algunas sí las vemos en nuestra vida y entonces es tiempo de agradecer, es tiempo de pedir, es tiempo de reencontrarnos con nuestras raíces. Y bueno, lo vamos a comenzar en esta novena que son nueve días de oración, de oración más intensa, de actos especiales, porque buscamos la perseverancia. La idea de novena es perseverancia, en un camino o en una petición. Y comenzamos el día domingo con una misa a las 10 de la mañana, a las 11 salimos en procesión, en marcha festiva, por las calles de la ciudad con la imagen de nuestra Madre, la Santísima Virgen del Carmen. Y al regresar calculamos a las 12, a mediodía, otra Santa Misa. Damos gracias a Dios que está fresco estos días para disfrutarlo, para no sufrir el calor y vamos a testimoniar, no nos va a arrugar un poquito de frío ni tampoco otra situación que nos distraiga. Vamos a centrarnos en este compromiso de honor con nuestra Madre del Cielo. Y por la tarde, el domingo tendremos la misa habitual de las 19, donde los jóvenes van a consagrarse a María y vamos a ponerlos bajo su protección especial, ya que les tocó tiempos difíciles. Bueno, después entramos en los distintos días, la misa de la novena cada día a las 19, con el rezo anterior del Santo Rosario. Y nos vamos a centrar el día viernes pidiendo de manera particular por los difuntos de nuestra comunidad, de nuestra familia, de manera especial los que han partido este pasado año. El sábado será la misa de las mamás, una misa tan sentida, donde las madres consagran sus hijos a la Virgen a través del signo de una flor, una flor blanca por cada hijo que está vivo, y una flor de color por cada hijo que haya partido ya hacia las casas del padre, porque pensamos que es especial ese hijo y esa relación de mamá, mamá con la Virgen María de la Madre. Y el domingo 14, las misas habituales de la comunidad y el almuerzo parroquial. Nos vamos a compartir un almuerzo comunitario en el salón de acto del Colegio María Auxiliadora. Allí nos encontramos, como todos los años, dando gracias al Señor por ser familia grande, por compartir nuestra vida. Y después nos centramos el día 16, el día de la Virgen del Carmen, en la liturgia, digamos. Va a ser el día, el rezo continuado del Santo Rosario, a nivel personal, a nivel grupal, para encontrarnos con María Santísima. Y cada uno tendrá sus cosas para agradecer, para pedir, para poner bajo el amparo de María. Y a la tarde, a las 19, vamos a celebrar la Santa Misa solemne, con la imposición también de los escapularios del Carmen, los que lo hemos recibido hace años, renovando esa devoción tan particular con la protección de María de asistirnos en el momento de la muerte. Entonces, bueno, la Virgen del Carmen nos compromete y nos convoca. Bien, bueno, reiterar la invitación entonces, para todos los que quieran participar a partir del día domingo en estas fiestas patronales. Así es. Y tenemos también, dentro de este marco, un regalito. Este año sabemos que está la imagen de la Virgen de Fátima, desde Portugal, una imagen peregrina, que va peregrinando por todo el mundo. Y en estos días está en Argentina, es poquito tiempo. Va a estar el día 9 en Roldán, el 9 de julio, y el 10 va a llegar en horas de la tarde aquí a Funes. Estará 24 horas, no más. Va a ser una jornada especial de encontrarnos con Jesús, Eucaristía y con la Virgen María, que bajo la vocación de Fátima también ha traído tanta espiritualidad al mundo, ¿no? Tantos regalos de parte de lo alto. Y bueno, va a haber una jornada, 24 horas de oración intensa, distintos grupos harán su presentación, su oración, su encuentro con el Señor y con María Santísima de una manera especial. Así que estará todo el tiempo abierto el templo mientras nos visite la imagen de la Virgen y a las 3 de la tarde del día 11 seguirá camino, va a ir hacia la ciudad de Rosario. Así que vamos a tener esa bendición este año de la visita de esta imagen. La imagen es una imagen, pero nos pone en contacto con lo que representa, que es la Santísima Virgen María que se manifestó en Fátima llamando a la conversión por los pecadores y diciendo que si rezamos el Rosario estaríamos protegidos. Y si consagráramos el mundo al su inmaculado corazón, el mundo se convertiría. De hecho, dijo consagren a Rusia al sagrado corazón y hoy Rusia ha vuelto, después de 70 años de un comunismo ateo muy rabioso, muy duro, ha vuelto a Cristo, a Cristo como Salvador y Señor. Bueno, es una invitación a vivir con intensidad estas fiestas patronales. Que María, nuestra Santísima Madre, nos siga bendiciendo y protegiendo. Interceda ante el Señor por cada uno de nosotros para que obtengamos las gracias y bendiciones que más necesitamos en lo personal, en lo familiar y en lo comunitario como comunidad de Funes.